El Paseo del Prado tiene el Museo Thyssen-Bornemisa, el Jardín Botánico, el Museo del Prado, pero no fue de verdad un centro de la cultura hasta que los Premios 20 Blocks comenzaron a celebrarse aquí, en el Caixa Forum de Madrid. Este año tenemos mucho que celebrar. Los 15 años del diario 20 Minutos, la novena edición de los Premios 20 Blocks y un récord de participación. Se han apuntado más de 7.200 bitácoras que aspiran a conseguir alguno de estos premios. Soy lector de Blocks, tienes que ser lector de Blocks. Otra cosa es que yo haya tenido la constancia para mantener uno. Nuestro blog se llama Can It Be All So Simple? Y bueno, es un blog de subcultura pop, ¿no? Lo he visto, yo he visto ese blog. Es un poco freaky, ¿no? Bueno, para nosotros es nivel medio de frikismo. Nivel medio, nos contaremos mucho. ¿Qué es lo más freaky que se os ocurre que podéis meter en el blog? Hombre, lo más freaky, por ejemplo, los 10 comandos de Linux más usados, ese tipo de artículos, ¿no? Se os ve como un miedo escénico. Somos novatos, hemos llegado del sur, nos hemos bajado con la boina puesta y las chaquetas de panas. Estamos en la gran ciudad, ¿no? ¿Qué es lo más raro o lo más sorprendente que has visto en tus hijos que has dicho, Dios mío, o que te has partido de risa? A mí lo que más me sorprende es cuando deciden que no quieren saludar a alguien o que no quieren dar besos o que me dicen que no me quieren y quieren más a su padre. Eso me deja siempre sin respuesta. Madrid es una ciudad donde se escribe más que en ningún lado, donde más se va a escribir, donde se va a promocionar la cultura y donde el nuevo ayuntamiento de Madrid va a promocionar la cultura, los blogs, la literatura. Todo momento es un buen momento para hacer campaña. ¿Tú crees que estoy haciendo campaña? Se ha notado mucho que estoy haciendo campaña. Virginia, qué roja viene, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, es que venía corriendo de ensayar y pues he cogido lo que me ha parecido bien. ¿Tú sabes que el color corporativo 20 minutos es el azul y que esto es casi un insulto para nosotros? Bueno, pero yo vengo con los ojos azules y eso cuenta para algo, yo creo. Eso cuenta para mucho. Tiene que contar fijo. Chica jugando videojuegos y escribiendo sobre ello. Es un bicho, una rara avis en esto. Efectivamente, pues hace tiempo igual sí, pero yo creo que ya hoy día somos muchas. Vale. Quiero que me tararees una melodía, una que te guste. Venga, a la cámara. Te voy a tarar el sonido de cuando ganas una batalla en Final Fantasy. Es que tú estuviste en Desesperado Club Social. Señor. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué recuerdos de aquello? Súper fuerte. ¿A que lo dices? Sí, súper fuerte. Éramos muy jóvenes, necesitábamos el dinero. Una persona que se preocupa un poco por ahí. Hombre, a ver, es que entre el color que tengo, os juro que es el fondo. Como no me preocupe de la iluminación, igual ni se me ve. Mira, no tengo un blog. Me encantaría tener un blog y lo he pensado muchas veces, pero la verdad es que no tengo tiempo. Pero bueno, quizás algún día es de una sorpresa, ¿eh? Va a ser de cocina. ¿De cocina? Sí, yo quiero ser como Jamie Oliver se llama. Es una chica con mucha personalidad, muy fuerte. No, creo que soy como parezco y eso también creo que tiene su parte positiva, ¿no? Y es que no engañas a nadie. Soy igual de pesada que en la tele, interrumpo igual que en la tele, todo es igual. Pero bueno, lo de la... Sí, es verdad que tengo personalidad, claro. Pero bueno, eso tiene también su parte buena y su parte mala. ¿Has reconocido que alguna vez estás equivocado en las redes? Muchas, muchas. Me he equivocado hoy durante el programa y creo que es un buen ejercicio en cuanto a credibilidad reconocer que te equivocas, porque somos seres humanos, normales, que diría Rajoy. Estoy muy contento. Si tiras una metáfora con hortalizas, te sientes como que... Me siento como una lechuga a punto de ser recolectada, sufriendo lo mismo, sabiendo que va a venir el hortelano a cortarme, pues estoy igual. Y yo creo que realmente mucha gente se interesa cuando mete una semilla en un vaso de yogur, por ejemplo, con tierra. En ese momento ya, bienvenido al mundo de la huerta. Has ganado, enseña el trofeo. La verdad que me hace más ilusión que una de mis medallas, ¿eh? La verdad que entrenar, sobre todo para unos Juegos Olímpicos, como es mi objetivo, es muy duro. Y escribir para mí casi es un descanso. Bueno, dices que vas a enmarcar el premio. Sí, sí. Ya pensaba enmarcar el de la categoría, pues ya esto, vamos, enmarco todo. Qué ilusión. Creo que yo ya sé la novena gala de los premios Intervlogs y yo jamás había visto una ovación como la que has recibido tú. Ya, bueno, yo es que es la primera vez que vengo. No, no lo sé. Yo no sé. Es que ha sido un momento me he bloqueado. La verdad es que es un momento que no sabes ni qué decir, ni cómo actuar, ni nada. Yo solo decía, ostras, qué fuerte, ostras, qué fuerte. Es que no me lo esperaba para nada. Fiesta, ¿no? Un poquito. Bueno, estaba un poco tocada ya, pero igual me voy a animar un poco, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que la ocasión lo merece. ¿Qué tal el vodka, David? No voy ni a tirarme el rollo porque es agua. Es agua. La bebida del campeón, la verdad. Estás muy puesto en el rollo hater. Sí, hombre. Es que yo ahora soy monologuista, pero antes era troll de internet. O sea, yo he estado muchas horas en forocoches jodiendo. Entonces lo controlo mucho, la verdad. Si te invitan a presentar la décima gala de los premios el año que viene, ¿repite eso? Sí, hombre, claro. De hecho, mi objetivo a partir de ahora es mejorar mi blog para el año que viene, presentar la gala y darme un premio a mí. ¿Cómo es que Telefónica se ha implicado en algo como los premios 20 blogs? Bueno, yo creo que aquí se está premiando la creatividad, la imaginación, el periodismo también. Yo estoy en el área de comunicación y es un mundo que crece y yo creo que hay buenísima gente haciendo cosas y merece la pena, claro. Bueno, tenemos mucho que celebrar este año en 20 minutos. Es el 15 aniversario. El 15 aniversario. El 15... El décimo aniversario de 20 minutos.es, la novena edición, el récord de participación y de verdad, el récord de calidad. Que bailes, que si bailas conmigo. Hemos dado un salto y hemos contado la actualidad política a través de nuestros ojos y yo creo que ha quedado bastante gracioso. Pero sin pedos ni eructos. Sí, también algún pedo hay algún eructo que se ha escapado por ahí. Sí, queremos meter a la raza humana a base de pedos y eructos y estamos trabajando en ello. Tendréis trolls, ¿no? Pues no tenemos muchos. ¿Quieres un troll? No tenemos muchos haters. Ah, haters no. No hay ninguno, son todos lovers. Hay haters. La gente es muy amable con nosotros. ¿Tenéis club de fans ya? Sí, mi madre y su novia. Son dos, pero oye, que trabajan mucho las redes sociales. Y acaba un año más la gala de los Premios 20 Vlogs. Nos vemos el que viene, que será la décima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!